Yo, por ejemplo, nací y me crié en la chacra. Fuimos descubriendo que nos estábamos contaminando, que nos estaban envenenando. Extrangénicos nosotros no podemos manifestar en el templo. Entonces ahí fue donde empezamos a darnos cuenta de que una de las luchas no era solo sobrevivir en buscar trabajo, sino que también empezar a luchar por nuestro ambiente, la contaminación y por la tierra, que era lo esencial. La tierra me da todo. La defensa de semillas sería, por esta cuestión, tiene que ser puro y sano para nosotros recibir nuestro nombre espiritual.